Nosotros nos pasamos aquí programas diciendo que el fútbol brasileño es más competitivo que el fútbol argentino. A nivel selección, ¿cuál es más clásico, Brasil o Uruguay? Brasil. 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 Para mí Brasil, después Chile, te digo más. No, no, no. Sacar, porque ha pagado 7 millones de dólares para comprar. Poco ya tiene un enviado desde hace 72 horas en Brasil, en San Pablo. Corinthians debe 5 millones de dólares argentinos, más los intereses. No, lo pagó, creo que pagó una cuota, más los intereses que FIFA le pone. O sea, que lo que pagó va a ser casi los intereses. Le duele mucha plata. Mira, de Thiago Almada, buscando vos encontrar Botafogo, Brasil. Hola, mi convocado. Hoy hay más argentinos hablando de la selección brasileña, del fútbol brasileño y de los refuerzos que los argentinos quieren tirar aquí de nuestro fútbol. ¿Será que son grandes jugadores? Dejadme su comentario, se inscreva aquí en la selección del mundo y vamos a ver. A nivel selección, ¿cuál es más clásico, Brasil o Uruguay? Brasil. 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 Para mí Brasil, después Chile, te digo más. No, no, no. Chile es más. Para mí, para Chile no es clásico de Argentina. Después entra uno europeo, Inglaterra. Después entra Inglaterra. No, qué buena pregunta esa. Los europeos no los contamos. Inglaterra entra después de Brasil. Hay una cosa que es rivalidad y otra cosa que es clásico. Sí, claro. La rivalidad con Chile puede ser una cuestión de la infinidad. Y con Uruguay, ¿qué es? Pero el clásico Brasil. El clásico Argentina-Brasil. Ahora con Uruguay es un clásico de Río de la Plata. Es un clásico histórico porque cuando se crearon las elecciones de Uruguay y Argentina, Argentina jugaba con Uruguay, jugó 20 años solo con Uruguay, contra Uruguay. ¿Para un más clásico con Uruguay y con Brasil? El clásico es Uruguay, lo que pasa es que Brasil siempre se ha generado una rivalidad. El clásico de Barrio, Uruguay. Para mí es Uruguay. ¿Qué dijiste, Nero? Pues se tiene en kilos, muchachos. Vayan tranquilos. Vayan tranquilos. ¿Qué me decís a mí? ¿Escuchaste, Nico, lo que dijo al pasar? No, el segundo, el segundo de todos. No, 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 no. Cari Medela está en actividad. Y Cari Medela está vigente. Y además creo que estos futbolistas tienen a veces hasta más garantía que un joven. Al que no... Ya jugó en Boca. Y ya jugó bien en Boca. Me van a saltar con Roncaglia. Yo estoy esperando porque siempre que hablo digo, busco el otro costado. Me van a tirar debatiendo con ustedes de 17 años, imagino de dónde puede venir. Ya aprendí a... A que por dónde puede venir la frase. No es lo mismo. Porque venía, creo que Roncaglia de Malta, no sé de dónde venía. De Chipre. De Chipre. Y Medela, jugador de selección chilena, viene de jugar en el fútbol brasileño. Nosotros nos pasamos aquí programas diciendo que el fútbol brasileño es más competitivo que el fútbol argentino. Acá se va al descenso. Sí, de verdad. Acá se va al descenso. Me parece una buena incorporación. Yo le voy a mostrar enseguida... Ah, seguramente van a decir, pero viste, tiene a este con treinta y pico, el otro con treinta y pico, el otro con treinta y pico. Yo le voy a traer... Porque para venir, pararme acá y hablar con ustedes, tengo que estar preparado. Muy bien. Entonces le voy a dar datos de por qué creo que para mí lo de Medela es una muy buena incorporación de Boca. Me gusta. Qué raro. Hablen por lo bajo, gesticulen, palbucen. Bueno, chau. Para mí Medela es una muy buena incorporación de Boca. Muy buena. Bueno, le digo hoy, una y dieciséis de este día, previo al arranque de la Eurocopa. Este jueves, donde va a jugar River a las tres de la tarde contra Riestra. Si vamos a Florida y Lavalle y preguntamos, ¿sabes que juega River? Yo creo que un alto porcentaje... ¿En serio? Hoy, ¿contra? ¿A qué hora? Bueno, señores, ya se está acomodando el profe Pellegrini. Le voy a decir enseguida, con el profe, jugadores que van a jugar en San Lorenzo Almagro. Para mí lo de Vareiro y River, para mí, ya está... No, a ver, no se cae. Sacar, porque ha pagado 7 millones de dólares para contratar. Boca ya tiene un enviado desde hace 72 horas en Brasil, en San Pablo. Independientemente de la oferta que sale del club, hay una persona que está negociando por Fausto Vera. Es optimista, pero es cuidadoso. Porque sabe que no es una negociación fácil, pero el entusiasmo nace a partir de la oferta que Boca envió y que puede ser que Boca saben allá también que se pueda mejorar. 70% del pase es del Corinthians. 30% del pase es de argentinos. Corinthians debe 5 millones de dólares a argentinos, más los intereses... No, lo pagó, creo que pagó una cuota, más los intereses que FIFA le pone. O sea, que lo que pagó va a ser casi los intereses. Le duele mucha plata. Y Corinthians tiene problemas, porque Garro tampoco lo ha pagado. Boca cree que este puede ser el segundo refuerzo. Boca cree y está convencido de que se puede llegar a dar todo como para que Fausto Vera sea el otro jugador de Boca. Hay gente del Toluca que lleva a la Argentina. Están acá. ¿Sabes qué me gusta de Riquelme? Que tiene una coherencia en que los gores que les gustan, los sigue. Como lo ha hecho ya. Mirá, de Thiago Almada, buscando vos encontrás Botafogo de Brasil y se habla de Francia, Lyon, en esto que dice Mariano Juan. Digo, nombres de equipos que lo buscarían. Hablan de 15 millones de dólares la salida de Thiago Almada. ¿Qué necesita más Boca, una Almada o un Velasco? Galopo. No son tan distintos en la posición en la cancha. Uno es más depresivo que el otro, me parece. Son parecidos. No, Velasco tiene una contra, que es que viene una lesión. A Galopo. Juliano Galopo. San Pablo. Yo ayer a la noche pregunté si era una posibilidad y la única respuesta que me dieron es, no lo descartés de ninguna manera. Esperá que se cierren las otras posibilidades y Galopo es una chance que Boca tiene ahí. A mí me dicen sobre Galopo, que es un interés justamente, pero que no hay nada avanzado en cuanto a las negociaciones y saben que no va a ser para nada fácil desde lo económico. Ha hecho una inversión en San Pablo para tenerlo y no es tan fácil tampoco negociarlo, por más que no sea titular. Pero sí que está el interés. Para mí es un nombre que tienen ahí, a mano. Y después, si no se va, como decíamos antes, si no se va Anselmino, yo creo que no se volverían locos en un central. Lo que sí creo, y esto lo vengo contando hace un tiempo, que un lateral para el entrenador va a ser muy importante. F-12 porque parece haber novedades en Boca. Es un día de novedades. Y es como que estuviésemos en enero, ¿no? Con el libro de pases abierto y a la expectativa de todo lo que pueden incorporar los equipos. Emiliano, buen mediodía, ¿cómo estás? Esteban, compañeros, ¿cómo andan? Así es, porque Boca está ya próximo a cerrar su primer refuerzo de manera oficial. Ya lo tiene y es Garimedel. Hace minutos salió justamente de aquí, de la clínica que está a mis espaldas, porque se hizo la revisión médica. Ya está en el predio de Seiza. ¿Por qué? Porque lo más importante para el jugador y también para el club era entrenarse con Diego Martínez. Por lo tanto, ya con tan solo horas aquí en Argentina, va a tener su primer entrenamiento con el equipo titular. Luego del entrenamiento, hasta ahora no es confirmada, pero está la posibilidad de que tenga ya una presentación oficial antes de mañana que Boca juega de local y que seguramente allí el hincha lo va a poder ver en la bombonera. Hay que pensar en Medel para el próximo partido, o sea, por Copa Argentina frente al Mirante Brown. Allí, ya si todo sale bien en cuanto a los papeles, va a viajar a Mendoza y tal vez sume algunos minutos. Como dijiste ayer, Martín, todo rápido, veloz. Rápido. Operación relámpago. Sí, sobre todo porque el apuro lo tenía él de venir rápido a la Argentina, de que hoy a primera hora se haga la revisión médica, de que pueda firmar su contrato en la tarde de hoy. Él quería entrenarse hoy en el predio y de hecho va a estar. No sé si darán los tiempos para la presentación. Ayer estaba tan embalado a última hora que quería saber qué números estaban libres para ver en qué camiseta poder llevar. ¿Le eligió? Le dieron alternativas. Yo, esto no es un dato porque todavía no la eligió él. A mí me parece que se termina quedando con la 5, que es la que deja Bouchaudet. Me parece. Con la 5 libre. Pero eso sería próximo. Claro, él usaba la 8, ¿no? Paul, sí, la usaba y hoy la tiene Paul. Hoy la tiene Paul. Repasando los números, hay números altos, pero Bouchaudet sería esto con un dato de color, ¿no? Pero sí, hay mucho entusiasmo y hay muchas ganas de que viaje a Mendoza. Yo creo que si el transfer llega, que debería pasar esto entre hoy y el sábado, viaja a Mendoza sin ningún tipo de problema. ¿Y en el partido de Mendoza le faltan jugadores a Boca o no? No, no le falta a nadie. No, recupera a Rojo y todavía lo deseleccionamos. No, le va a seguir faltando a Díaz. Claro, el problema de los del medio es más adelante, no es ahora. Exacto. O sea, que tiene el equipo armado. No tiene, o sea, tiene el apuro de sumar una figura, pero no la necesidad. No lo ves pensando en lo otro, en la Copa Sudamericana, en los play-offs, en la definición. Exacto. Por eso el apuro de determinados jugadores en estas horas de negociaciones que sorprenden porque Boca está yendo rápido y Boca está en cada negociación, tiene un escenario abierto con entusiasmo y con la expectativa de que las pueda hacer todas. Bueno, Medel ya es un hecho real y concreto. Como dijo Emiliano, en un rato se entrena con Boca. Próximo futbolista cerraro. Negociación que medianamente ustedes creen que pueda estar encaminada. Para mí va por el lado de Fausto Vera. Boca ya envía una oferta por el 50%. Ya estaban hablando justamente de esa oferta. La envía de manera formal ya con... Si o Vinicius Júnior ahora fizesse un pizza ahí en su cuenta de 9 centavos, sería bueno o no? Es, yo creo que es muy difícil de eso suceder, y usted también, ¿no? Pero usted sabía que usted puede utilizar esa fama de él para ganar más o menos eso. Ven a ver. Y repercutiendo una noticia de un juego de él aquí, olha só lo que a gente faturó. Quase mil reais, es eso mismo. Receita estimada, yo siempre mostro por qué, porque aún está procesando los últimos dos días. Si quer saber cómo faturar, repercutiendo noticias aquí en la internet de un jeito de serlo, clica en Saiba Más.